En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el Campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 12 de marzo y hasta las 8 menos 10 vamos a contar aquí lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. Un grupo de agricultores de la comunidad se manifiesta en Gijón en contra de la importación de cereales a través de los puertos donde está entrando especialmente el cereal procedente de Ucrania a un precio inferior a los costes de producción de aquí. UCCL acepta que la tractorada que ha convocado para el viernes en Valladolid sea sin emblemas ni banderas, que sea de marca blanca para que se unan el resto de organizaciones agrarias. Se espera que lleguen columnas de tractores procedentes del resto de provincias de la comunidad. El Centro Tecnológico Itagra de Palencia estudia la viabilidad de recuperar el cultivo del lino en Castilla y León para su aprovechamiento para uso textil y la producción de aceite. Vamos a conocer los detalles de este trabajo con Raquel Herrero, técnico de Imas de Masí, de este centro tecnológico. Los agricultores y ganaderos de la comunidad han presentado más de 1.100 proyectos de modernización a la convocatoria de ayudas de la Junta, un número elevado de peticiones al agruparse los expedientes de dos años, ya que en 2022 no se convocaron estas ayudas. Y hoy en nuestra sección de Campo Digital vamos a conocer un tractor 100% autónomo y 100% eléctrico que llega a Europa y las últimas novedades del tractor de metano de New Holland. Y en la lonja de Salamanca ayer, el maíz recuperó un euro y frena su descenso en el que siguen, no obstante, el resto de cereales que perdieron un euro, salvo la avena que repitió precio. Conozcamos primero la previsión del tiempo para hoy con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues ya vimos cómo comenzó ayer la semana con más estabilidad que lo que fue el pasado fin de semana. Un fin de semana, la verdad, pasado por viento, lluvia, otro fin de semana muy revuelto de marzo. Pero parece que en esta recta final de aquí hasta el día 21 las cosas, o al menos el tiempo, va a estar más tranquilo. Ya no vamos a tener esos temporales, esa borrasca de nombre que al final se le puso a Mónica como la que tuvimos el pasado fin de semana. Ayer, bueno, pues sí que llovió algo por el norte de Burgos, norte de Soria, pero en el resto nubes por las zonas montañosas y grandes calos en el resto, con unas temperaturas que estuvieron sobre los 12, 13 grados en las capitales de provincia. ¿Qué pasa? Bueno, ayer la máxima se dio, por ejemplo, fuera de lo que son las capitales de provincia, en Zamora en concreto, desde que se alcanzaron hasta 16 grados. En Benavente también se alcanzaron 14 grados y en Carrión de los Condes 13,9. Eso ayer. Hoy, pues hemos amanecido con cielos poco nubosos o despejados y con nieblas ahora mismo que ocupan especialmente la zona central de Castilla y León, lo que son el Valle del Duero y sus aledaños. Al quedar ayer prácticamente los cielos despejados y el viento en calma, favoreció, ha favorecido durante esta pasada noche que se formasen esas nieblas y también que se formasen heladas y escarchas, aunque están siendo heladas y escarchas débiles. Pero hoy, gran parte de, bueno, casi todas las capitales de provincia van a aparecer con temperaturas bajo cero y con esas nieblas, como digo, en la zona centro, en lo que es el Valle del Duero, que van a ir levantando pronto. Ya estamos en marzo y ahora las nieblas pues duran poco, así que según avanza la mañana rápidamente van a ir levantando las nieblas a ver que se formaron las ras de suelo y luego las temperaturas, como la mañana va a quedar soleada, pues van a ser bastante agradables, la verdad, a mediodía, típicas, yo creo que propias de esta época. En cuanto a capitales de provincia, en Ávila se espera una mínima de 1 bajo cero y una máxima de 14 grados. También 14 grados se espera en Burgos con una mínima de 1 bajo cero, en León estarán con mínimas de 0 grados, cielos poco nubosos y máximas de 14, 14 también en Palencia con 1 o 2 bajo cero que se están registrando ahora. Salamanca, 1 bajo cero y allí que ya subirán hasta los 16 de máxima. En Segovia alcanzarán los 14 de máxima con 1 bajo cero, 1 bajo cero en Soria también con 15 de máxima, igual que en Valladolid con una mínima de 0 grados y Zamora también mínima de 0 grados pero con una máxima que puede alcanzar los 16 o 17, ya vemos que con temperaturas suaves. Y esta parece que va a ser la tendencia a lo largo de la semana de ir subiendo las temperaturas progresivamente, ya nos vamos a ir acercando al final de la estación del invierno y el próximo domingo, además el día 17, tendremos el día del equiluz. En ese día se va a igualar el día a la noche, es decir, tendremos las mismas horas de luz que de noche. De momento, hasta ese día, hoy va a ser una jornada ya de tiempo estable con esas nieblas, con cielos poco nubosos y con nubes altas, con cierros, algunos cirrostratos también entrando por el oeste y por el sur durante la tarde, pero nada más. Unas nubes que van a enmarañar los cielos pero que no van a tener ninguna importancia ya que hoy no esperamos lluvias, hoy va a ser una jornada estable. También mañana tendremos una jornada de tiempo estable, volveremos a amanecer con algunas nieblas, especialmente mañana miércoles por el Valle del Ebro, puede ser que también en las zonas del sistema central, en los bañes, pero en general dominarán los cielos poco nubosos o despejados con ambiente soleado, solo que ya por la tarde entrarán otra vez nubes altas y medias que irán cubriendo los cielos. Mañana incluso no esperamos heladas, excepto en algunas zonas de montaña no esperamos heladas y atención, mañana siguen subiendo ya las temperaturas ya casi todas las capitales de provincia por encima de los 15 grados, incluso pueden llegar hasta los 17, es decir, ya un ambiente más primaveral. Atención el jueves porque el jueves tenemos una pequeña bolsa de aire frío, borrasca, que se forma por el sur suroeste, por la zona del sur de Algarve, por el sur de Andalucía y esa va a traer nubosidad. El jueves ya tendremos los cielos más nublados, también esperamos algunas lluvias, especialmente por la tarde entrando por las provincias de Zamora que luego afectarán a Valladolid, Ávila, Segovia, sur de Burgos, también algo en Soria, sean chubascos o lluvias débiles. Claro, al tener más nubosidad el jueves van a bajar las temperaturas, pero para el viernes otra vez parece que los chubascos tenderán a disiparse y luego el fin de semana lo más destacado será el ascenso notable de temperaturas. Como vemos y como digo, una semana ya mucho más tranquila, con tendencia a subir las temperaturas, sí vamos a tener lluvias pero se añadirán lluvias de primavera sin frío. Nada más, que pasen un buen día y tengan feliz jornada a todos. Gracias Daniel Angulo. Ayer un centenar de agricultores procedentes de Castilla y León se concentró en el puerto de Gijón, en el Musel, para hacer visible que uno de los problemas que atraviesa el campo es la entrada de cereales por los puertos a un precio menor que los costes de producción actuales. De hecho, ya la alianza UPACOAG lo ha denunciado ante el defensor de la cadena de la comunidad con unos datos que indican que el coste de producir una tonelada de cebada se sitúa en el entorno de los 270 euros mientras que este cereal cotiza en las lonjas en torno a los 200 euros por tonelada. Guadalupe Tejero es una de las agricultoras que ayer estuvo en Gijón. Esto es una medida de presión para hacernos ver y concienciar a todos que ahora mismo el sector primario está atravesando un momento muy complicado y que con las importaciones masivas de cereal se están hundiendo el precio porque vienen a precio muy bajo muy por debajo de lo que es el precio de producción que tenemos en España y en Castilla y León y claro que si nos inundan de cereal bajan los precios y nosotros tenemos que vender a pérdidas con lo cual es insostenible e inviable. Esto en cereales pero el mismo problema tenemos en legumbres en ganadería en todo nuestro sector. La protesta retrasó la entrada y salida de los camiones hasta las 12 y media de la mañana cuando las fuerzas de seguridad les ordenaron que debían abandonar el lugar al no ser una protesta comunicada o tendrían que desalojarlos por la fuerza momento en el que optaron por finalizar la concentración. El agricultor Carlos Duque pasó por los micrófonos de Vive Castilla y León. Por ahí está entrando un montón de cereal ya sea trigo cebada girasol maíz muchos cereales que nos están hundiendo el mercado por eso hemos venido aquí porque al final los gobiernos tanto el gobierno español como Europa están hundiendo a los agricultores y ganaderos de España son ellos los que nos están hundiendo los políticos. El objetivo también de este tipo de protestas es advertir a los consumidores que consulten bien las etiquetas de los productos si quieren asegurarse de cuál es el origen de lo que compran. María Ángeles García agricultora. Si se dan un paseo un poco por los supermercados legumbres miel hay una serie de productos las frutas están viniendo de fuera y te ponen en la cara del paquete que es un producto local de Castilla y León o que es un producto nacional y luego le das la vuelta al producto y en el origen pone Estados Unidos Canadá Marruecos entonces la gente se tiene que estar dando cuenta de lo que realmente está comprando. A su regreso del Museo parte de estos agricultores participaron por la tarde en el corte de la AP66 a la altura de Río Seco de Tapia en dirección a León y va tomando forma la tractorada del viernes en Valladolid que se quiere que tenga un carácter regional con tractores llegados de todas las provincias inicialmente la convocatoria la realizó la Unión de Campesinos UCCL pero esta organización aceptó ayer hacer una tractorada de marca blanca sin banderas ni logotipos ni emblemas de organizaciones agrarias como había pedido a Saja para poder sumarse a la protesta veremos si en las próximas horas se siguen sumando el resto de organizaciones agrarias y las plataformas de agricultores independientes para comprobar cuál puede ser la dimensión que adquiere esta tractorada que partirá a las 11 de la mañana del estadio José Zorrilla y a Saja León informó ayer que en esta provincia se han presentado 241 expedientes de modernización de explotaciones que en su conjunto sumarán una inversión superior a los 45 millones de euros la mayoría de las inversiones son en bienes inmuebles vinculados al amueblamiento de las fincas de regadío seguido de inversiones en bienes muebles de diferentes tipos de maquinaria y en menor medida de inversiones en naves agroganaderas a partir de esta información y como en León se han presentado el 21% de todos los expedientes se desprende que en toda la comunidad se han presentado 1100 expedientes más de 1100 expedientes de modernización que en la actualidad se están resolviendo por parte de la consejería hay que tener en cuenta que el número de solicitudes es mayor del habitual ya que en el año 2022 no se efectuó convocatoria por lo que realmente se concentran las solicitudes de dos años son las 7 y 22 minutos de la mañana vamos a hablar ahora de un viejo cultivo del lino el centro tecnológico Itagra de Palencia está trabajando en un proyecto para conocer las posibilidades que tendría la recuperación del cultivo del lino un cultivo histórico que a mediados de los años 50 del siglo pasado prácticamente desapareció es verdad que en la primera década del año 2000 se recuperó pero el cultivo se había envuelto en una fuerte polémica por el supuesto cobro indebido de ayudas de la Unión Europea aunque luego el Supremo ha solvido en 2008 a los 18 acusados pero bueno más allá de este caso vamos a conocer hoy si el lino puede ser un cultivo alternativo para los agricultores de Castilla y León y se lo vamos a preguntar a Raquel Herrero técnico de IMAX de Masí del centro tecnológico Itagra de Palencia Raquel muy buenos días Hola buenos días Jaime Cuéntanos qué es lo que estáis estudiando respecto al cultivo del lino Bueno nosotros desde Itagra estamos participando bueno dentro del programa Centratec que está financiado por el ICE y estamos trabajando el lino dentro de una parte de este programa que es un banco de proyectos que consiste pues desde Itagra hemos hecho la evaluación de este cultivo desde campo verso adaptabilidad sus características desde luego procesado y posteriormente del estudio varietal ver la posibilidad de diseñar una fábrica de primer procesado para ver la rentabilidad que podría tener a la hora de dar consecución y cerrar el ciclo en la transformación del lino porque un agricultor si a nivel agronómico vemos que encaja pero no tenemos dónde o de qué manera comercializar ese lino que produce pues evidentemente sería un cultivo que tampoco tendría mayor enfoque O sea que habéis trabajado tanto sus posibilidades en campo como luego también su posible transformación en una industria antes de conocer un poco los detalles de esos dos aspectos no sé si ahora mismo Raquel nos puedes decir si existe el cultivo en alguna zona o prácticamente desapareció por completo la zona de Castilla y León a raíz de lo que has comentado de aquella del desfalco que hubo en el año 2000 el cultivo de lino se dejó de hacer queda algo a nivel más tradicional pero es la zona de Galicia que bueno el suelo es más ácido requiere el lino es un cultivo que requiere ese tipo de suelo y por allí sí que debe quedar lo que hemos encontrado algo que se hace a nivel tradicional a mano para luego hacer pues cestas y tal pero es un mercado muy tradicional o sea no es algo para producir como podemos producir en Castilla y León cualquier variedad de gramínea o cereales o lo que se suele cultivar en rotación Respecto digamos a la primera parte a su incorporación dentro de una posible rotación de un agricultor ¿qué es lo que habéis visto? ¿es posible? ¿tendría interés incorporar el cultivo de lino? Sí, completamente a ver nosotros la primera traba que nos encontramos desde Itagra fue el localizar semilla porque evidentemente pues la semilla o las variedades que se cultivaban en España hace 20 años no fuimos capaces de localizarlas las tuvimos que importar de los mayores productores europeos que son Francia y Bélgica y trabajamos con 10 variedades creo recordar el lino textil y trabajamos un par de ellas también de lino oleaginoso son independientes o sea aunque son lino hay un lino que depende de la variedad está destinado a fibra y otro lino que se extraería el grano para aceite y trabajamos agronómicamente esas dos variedades para ver cómo se adaptaban en campos de ensayo como hacemos con otras variedades desde Itagra y no hubo ningún problema luego los evaluamos a nivel de rotura todo lo que llevaría el tema de textil nos centramos un poquito más en ese campo porque vimos que las importaciones que se producían en España la mayor parte de importación del lino era destinado a fin textil o no tejido que ahora os cuento pero al final sería la variedad de lino textil que llamamos así a nivel agronómico ningún problema se produce perfectamente hicimos un estudio también de rentabilidad en cuanto comparábamos comparando perdón el lino el cultivo de lino con los cereales o cultivos que entraron en rotación aquí en nuestra región que seríamos cebada trigo forraje alfalfa girasol y metimos el lino en cuanto a costes y demás y encaja perfectamente o sea en ese sentido la rentabilidad podría tenerla como una cebada o sea sin problema o sea que agronómicamente el cultivo pues ha funcionado funcionó históricamente y que continuaría funcionando con estas variedades que habéis traído desde Francia respecto al aspecto de rentabilidad Raquel me dices que podría asemejarse a una cebada sí los cálculos que hicimos ya sabes que aquí los precios son bastante variables en mercado en este campo en el que nos movemos pero el año de referencia que tomamos sí encajaba con esos datos perfectamente una producción una rentabilidad similar a la que te deja una cebada y su manejo agronómico de este cultivo cuéntanos cómo sería algunos aspectos claves pues también evaluamos que el cultivo se pudiera adaptar a la maquinaria que ya nuestros agricultores disponen porque hacer una inversión también en maticinaria partiendo de cero porque estamos hablando de que partimos de que el cultivo no existe pues sería inviable decir a un agricultor mira siembra lino y encima compra esta maquinaria específica para trabajarlo no, no hace falta el lino para textil se trabaja exactamente igual que un cereal y luego se puede se cosecha perdón se siega igual que un forraje teóricamente se recomienda arrancar el lino ¿para qué? para que la fibra sea más larga y se pueda aprovechar pero bueno a efectos industriales con una siega y un empacado como se hace con un forraje por aquí sería perfecto o sea se trabajaría exactamente igual que un forraje y el lino oleaginoso lo trabajaríamos como una pipa de la misma manera a la hora de cosecharlo o sea no haría falta inversión en maquinaria se podría trabajar con la maquinaria que disponemos ya en nuestros campos ¿y el ciclo del cultivo es un cultivo primaveral? los que hemos probado nosotros son variedades de primavera sí las que hemos conseguido de Francia y Bélgica también las hay de invierno pero nosotros cuando comenzamos el ensayo y demás hemos probado 10 variedades de primavera pero habría que ver la adaptabilidad de las de invierno que entendemos que perfectamente igual nos has explicado que su uso es textil también para oleaginosas para extraer aceite y nos has mencionado un uso para no tejido ¿esto de qué se trata? no tejido pues el lino llamado textil llamándolo así depende del procesado industrial que luego le sometas tiene una parte común que es la decorticación que sería común y luego un afinado que ahí ya distingues el lino este lino que estamos trabajando lo podríamos destinar a la industria textil o sea para elaboración del tejido para tejidos o un tipo de producto que se llama no tejido no tejido ¿por qué? porque puedes hacer aislantes se pueden hacer otros derivados que no irían ya por su tratamiento a la fabricación de tela irían a la fabricación vamos a llamar aislantes o cubiertas por ejemplo recubrimientos los aviones llevan una parte no recuerdo cómo se llama pero bueno se podría usar el lino en lugar de los plásticos que se están usando ahora y ese es el que se llama no tejido y nos has mencionado también que bueno habéis estudiado las importaciones que ahora mismo se producen de lino textil y quizás ese dato nos permite conocer un poco no sé qué capacidad se podría sembrar de lino en Castilla y León no sé si tenéis un poco la superficie que podría ser sí sí es que esto al encontrar ese dato es lo que nos hizo hacer un clic en la cabeza y decir jolín pues más o menos en cuanto a importaciones de estos el dato lo tenemos el último es del 2020 o 2022 creo recordar bueno pues en cuanto a la producción por hectárea y lo importado podríamos trabajar aquí en la región entre 8.000 y 10.000 hectáreas de lino para satisfacer el mercado de importación entonces es una cifra coherente para poder pues hacer este estudio y ver la rentabilidad que supondría para empezar claro entre 8.000 y 10.000 hectáreas es una superficie importante y como mencionabas al principio no sólo ha de funcionar el cultivo agronómicamente sino que claro implica que que exista la posibilidad de transformar ¿no? hacer al menos un primer procesado de esa cosecha del agricultor y eso es lo también lo que habéis estado lo que estáis trabajando ¿no? ahora para conocer cómo podría hacerse esto ¿no? Exacto exacto es lo que comentaba al principio aunque hemos visto que agronómicamente y a nivel de producción encajaría perfectamente el problema que encontramos es que no existe donde llevar ahora mismo dentro de España ese lino a procesar un primer procesado ya no decimos obtener obtener una camisa o obtener un aislante como tal pero un primer procesado ya de estar revalorizando ese producto el agricultor tendría dónde comercializarlo a nivel de cooperativo a nivel particular y luego ya al darle valor al tener un procesado ese lino ya se podría ya sí lo podrían usar distintas industrias que existen en España ¿y ese primer procesado esa primera industria transformadora requiere fuertes inversiones o sería digamos una industria sencilla? bueno requiere inversión evidentemente hemos trabajado con una empresa a la que tenemos que agradecer es lo que te comentaba al principio que son Andrich que son los que nos han facilitado estos datos ¿no? o sea estas máquinas sus líneas de proceso y nosotros nos hemos quedado en la decorticación y el afinado para no tejido dentro del afinado nos dicen que bueno depende cómo se diseñe la industria incluso estaría abierto a llevar a otra a otra planta procesadora para textil entonces nosotros estamos estudiando esa posibilidad de hacer esta primera este primer procesado del lino quedándonos en esa fase de proceso con sus inversiones ¿ahora mismo en España existe algún tipo de industria similar que pueda transformar este lino? no de primera transformación no luego ya a partir de esta tras el afinado ya sí ya hay industrias que se pueden sacar lo que es el ovillo de hilo producen el hilo y luego ya la siguiente industria ya produciría el tejido o lo que fuera pero lo que es la primera transformación no existe se importa se importa todo porque de lo que habéis estudiado Raquel la industria del lino ¿dónde se encuentra? ¿quiénes son los actores relevantes a nivel internacional en este mundo? pues los actores a nivel europeo relevantes son Bélgica y Francia luego ya si nos vamos al otro lado del charco pues ya tenemos países de América ¿no? pero aquí a nivel europeo son Francia y Bélgica que es donde hemos tenido que recurrir como te comentaba al principio a encontrar esa semilla para iniciar todo esto sí sí que además es un dato también un poco triste ¿no? que se haya perdido ese material genético ¿no? de esas variedades que seguro se han cultivado aquí durante siglos y que han bueno pues se han perdido directamente se han perdido exacto exactamente pero bueno al final ellos tienen variedades y bueno pues entonces estamos muy lejos ¿no? para ver la adaptabilidad habría que hacer muchos más estudios a nivel agronómico pues ya te digo que las variedades que hemos ensayado nosotros son de primavera pero existen otras otras variedades que se podrían cultivar en invierno como nuestro cereal ¿no? como nuestra cebada de invierno o de primavera por ejemplo pues con el lino tendríamos algo similar y luego estamos dejando un poquito de lado el lino oleaginoso ¿no? para extracción de leche o de aceite que también se está empezando o como grano que también se está empezando a usar ahora bastante en esta alimentación sostenible ¿no? que es la tendencia efectivamente nos decía esta semana nuestra compañera Lidia Veiga en el programa de Vive Valladolid que precisamente para desayunar ¿no? pues se encuentran esas semillas de lino y que también son habituales en el caso de la semilla oleaginosa sí que existe industrias transformadoras que están procesando otro tipo de granos que sería digamos adaptar para procesar este tipo de semilla eso es eso es lo que pasa que bueno como hemos visto que el potencial importador era el lino tejido nos hemos centrado un poquito más ahí porque también suponemos como bien dices Jaime suponemos que parte de la industria que ahora procesa otro tipo de semillas para extracción de aceite podría con unas pequeñas adaptaciones bueno pequeñas ya sabemos que aquí a nivel de pequeñas económicas no serían muy pequeñas o grandes pero bueno consideramos que eso ya lo tenemos y lo podríamos reutilizar o darle un aprovechamiento mayor a ese tipo de industrias pero en cambio en lo que nos hemos centrado nosotros es algo que no existe para ver la rentabilidad desde la base y sobre una cuestión más Raquel que no hemos comentado antes cuando hemos estado hablando del cultivo del lino agronómicamente es un cultivo que requiere que tiene muchas necesidades si hay de manejarse en regadío en secano ¿qué datos nos puedes proporcionar sobre él? requiere menos agua tiene menos necesidades hídricas evidentemente en regadío funciona pero este cultivo en un secano encaja perfectamente requiere menos agua entonces bueno pues esto al final con el tiempo que los tiempos que corren ahora es algo a tener en cuenta también que se puede producir sin tanta necesidad de agua luego nos mejora la estructura del suelo sí que hemos visto al año siguiente estoy pendiente de análisis las parcelas en las que se cultivó el lino luego rotó el agricultor con una cebada y al inicio en la nascencia del cereal se veía una diferencia donde había ido los plots de ensayo de las variedades de lino el cereal tenía un color verde espectacular entonces estamos analizando el suelo ahora cogimos muestra del suelo para ver qué pasaba y qué había mejorado el lino que nos había fijado en suelo para que en un arranque en el siguiente cultivo se le viera con esa diferencia que se vea visualmente y estamos también analizando eso que puede ser un dato también importantísimo a nivel agronómico en rotación por el interés que tendría además para los siguientes cultivos evidentemente eso es el mejora del suelo en fertilidad de suelo que al final es de lo que comen nuestros siguientes cultivos de suelo mejorar el suelo a nivel nutricional o estructural hemos conocido las posibilidades que puede tener el cultivo del lino y aquellos que estén interesados pues que sigan de cerca los estudios del centro tecnológico Itagra porque se abre ahí una doble opción de posibilidades tanto para su cultivo como para su transformación y es lo que están estudiando en el centro tecnológico Itagra de Palencia Raquel Herrero técnico de I++I de este centro muchísimas gracias por acompañarnos en Vive el Campo y muy buenos días muchas gracias a vosotros Jaime por estar interesado siempre en lo que hacemos desde Itagra gracias Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el Campo en Vive Radio vamos ya con nuestra sección de los martes dedicada a la agricultura 4.0 hoy vamos a hablar de maquinaria agrícola ya sé que también los miércoles mañana lo hacemos pero vamos a hablar exactamente de la tecnología que está llegando a la maquinaria agrícola y en concreto a dos modelos de tractores lo hacemos con María Ramírez periodista de CampoDigital.es María muy buenos días buenos días Jaime vamos a hablar de dos tractores en concreto el primero de ellos el Monarch MKV que es 100% eléctrico y 100% autónomo es un tractor fabricado y que viene de Estados Unidos y que ya lo tenemos aquí quiere dar el salto a Europa ¿no? ¿no es así? así es Jaime pues este pasado año en 2023 el Monarch MKV se presentó en algunas explotaciones italianas y en importantes ferias agrícolas como Agritecnica y SITEBI sus desarrolladores han querido expandirse y traer este nuevo tractor eléctrico a Europa para probarlo con nuestros cultivos básicamente y se espera que va a tener muy buena acogida entre los grandes agricultores la famosa revista Forbes ha nombrado a Monarch Tractor como una de las próximas empresas multimillonarias vamos les han concedido el título unicornio para Forbes cuando entras en esta lista significa que tu empresa va a alcanzar un valor por encima del billón de euros el billón de euros este tractor es un tractor pequeño digamos que lo podemos llamar de tipo fruteros ¿no? de un tractor especialista para cultivos leñosos o para viñedos por ejemplo explícanos María un poco cuáles son sus características principales pues lo que has dicho prácticamente este tractor tiene unos 70 caballos de potencia y puede trabajar durante 14 horas seguidas de manera autónoma también tiene la posibilidad de cargar rápida recarga sus baterías en tan solo 6 horas también destaca por su seguridad cuenta con cámaras y sensores 360 que previenen colisiones y alertan sobre posibles riesgos y no nos tenemos que preocupar por las herramientas que ya tenemos el MKV ha sido diseñado para que sea compatible con los implementos y aperos que ya existen además supuestamente está preparado para los implementos de la siguiente generación según sus desarrolladores bueno pues veremos cómo son esos implementos esos aperos del futuro que también se podrán enganchar a este a este tractor que como digo es y como estamos explicando es 100% autónomo o sea que puede estar trabajando en el campo mientras el operario lo controla desde otro punto desde su tableta desde su teléfono móvil y además cuenta pues me imagino que para poder hacer todos estos trabajos de forma autónoma pues con con lo último en tecnología supongo ¿no? Totalmente la inteligencia artificial es el centro de control de este tractor con ella podemos controlar el tractor como bien has dicho de forma remota de forma remota obtener informes de rendimiento y diagnósticos de mantenimiento o planificar operaciones automatizadas este sistema lo han llamado Winspan AI ¿no? de inteligencia artificial pero no todo es perfecto en Estados Unidos este tractor se está distribuyendo gracias a un acuerdo que han alcanzado con CNH Industrial Capital y allí lo puedes adquirir por unos 80.000 euros de aquí pero para utilizar el sistema de inteligencia artificial hay una trampa tienes que pagar una suscripción mensual por si a alguien le pica la curiosidad estaríamos hablando de 185 euros al mes para poder obtener lo que son las alertas en tiempo real y la información operativa o 650 euros al mes para poder automatizar las operaciones podemos adquirir el tractor para manejarlos porque además tiene cabina y para el operario para poder trabajar manejarlo nosotros o si queremos que trabaje de forma autónoma tenemos que pagar este extra que nos has mencionado este tractor el Monarch es eléctrico funciona con electricidad pero además hay otras marcas que están apostando por otras formas de combustión que es lo próximo que podremos ver por ejemplo María pues mira está previsto que dentro de muy poquito comience la producción para el nuevo T7 de metano de New Holland a diferencia de otros tractores de metanos como el propio T6 de New Holland este va a utilizar gas natural licuado a partir obtenido pues a partir de estiércol y los purines del ganado es una manera bastante chula de impulsar la sostenibilidad y la economía circular que nunca antes habíamos visto en la maquinaria agrícola los agricultores van a poder producir su propio combustible gracias a estos purines pero también podrían vender el excedente de biometano que produzcan o generar un fertilizante con ello 100% natural o convertir también este excedente de metano en electricidad esto último justo es uno de los próximos objetivos de New Holland que ya planea utilizar este excedente de metano para propulsar su futura maquinaria agrícola eléctrica como es el T4 Electric Power o la mini excavadora E15X la verdad es que este tractor de New Holland el T7 de metano ha tenido algunas experiencias por ejemplo aquí en España recuerdo en Soria haber visto esa planta de porcino que producía metano para alimentar este tractor cuéntanos ya por último María no sé alguna característica más de este de este tractor de metano como todavía no ha empezado su producción no se sabe mucho sobre sus características todavía podrían cambiar eso sí la marca ha anunciado que el nuevo T7 contará pues con una potencia de hasta 270 caballos y un par máximo de motor de 1160 así podrá tener pues más o menos la misma capacidad de rendimiento y la misma autonomía que un modelo diésel y podrá trabajar durante una jornada completa sin necesidad de repostar ni de recurrir a depósitos auxiliares bueno pues estos son dos ejemplos de dos tractores que están a punto de comercializarse en Europa y que utilizan bien energías alternativas al gasóleo por ejemplo a través del metano o a través de la electricidad y en el caso del primer ejemplo del primer tractor del Monarch pues que además de eso es que es autónomo aunque hay que pagar ese extra mensual que como bien nos ha explicado María Ramírez periodista de CampoDigital.es que nos acompaña todas las semanas para traernos las noticias de la tecnología que llega a la agricultura y a la ganadería María te esperamos la próxima semana muchas gracias buenos días muchas gracias Jaime un saludo vive radio te ofrece la información actualizada de los mercados y en la lonja de Salamanca ayer el maíz subió un euro y cotiza a 209 euros el trigo la cebada el centeno y el triticale perdieron un euro el trigo cotiza a 214 euros la cebada a 206 euros la avena repitió precio en el porcino blanco subida de 2 y 4 céntimos los lechones ganaron 3 euros y los tostones 2 euros en el porcino ibérico subida de entre 1 y 5 céntimos el kilo 20 céntimos más el kilo en los lechones de hasta 23 kilos y los tostones de entre 9 y 12 kilos ganaron 2 euros por unidad las vacas incremento de 2 céntimos el kilo en los terneros para vida los machos han subido 6 céntimos y las hembras 2 céntimos y en el vacuno de carne subida de 3 céntimos en los añojos por la demanda para exportación a pocos días de que empiece el ramadán 7 y 46 minutos de la mañana antes de despedirnos repasamos los titulares del día un grupo de agricultores de Castilla y León se manifiesta en Gijón en contra de la importación de cereales a través de los puertos donde está entrando especialmente el cereal procedente de Ucrania a un precio inferior a los costes de producción de aquí para el lunes 18 de marzo Asaja, UPA y COAG han convocado una concentración en el puerto de Santander Esto es una medida de presión para hacernos ver y concienciar a todos que ahora mismo el sector primario está atravesando un momento muy complicado y que con las importaciones masivas de cereal se están hundiendo el precio porque vienen a precio muy bajo muy por debajo de lo que es el precio de producción que tenemos en España y en Castilla y León y que claro que si nos inundan de cereal bajan los precios y nosotros tenemos que vender a pérdidas con lo cual es insostenible e inviable esto en cereales pero el mismo problema tenemos en legumbres en ganadería en otra en todo nuestro sector UCCL acepta que la tractorada que ha convocado para el viernes en Valladolid sea sin emblemas ni banderas que sea de marca blanca para que se unan el resto de organizaciones agrarias algo que ya ha hecho Asaja se espera que lleguen columnas de tractores procedentes del resto de provincias de la comunidad Castilla y León tendría capacidad para asumir 10.000 hectáreas de cultivo de lino para cubrir las importaciones que se hacen ahora el centro tecnológico Itagra estudia la viabilidad económica de recuperar el cultivo aunque hemos visto que agronómicamente y a nivel de producción encajaría perfectamente el problema que encontramos es que no existe donde llevar ahora mismo dentro de España ese lino a procesar un primer procesado ya no decimos obtener obtener una camisa o obtener un aislante como tal pero un primer procesado ya de estar revalorizando ese producto el agricultor tendría donde comercializarlo a nivel de cooperativo a nivel particular y luego ya al darle valor al tener un procesado ese lino ya se podría ya sí lo podrían usar distintas industrias que existen en España Los agricultores y ganaderos de la comunidad han presentado más de 1.100 proyectos de modernización a la convocatoria de ayudas de la Junta un número elevado de peticiones al agruparse los expedientes de dos años ya que en 2022 no se convocaron estas ayudas Pues hasta aquí el programa Vive el Campo de hoy la cita de cada día con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio cada mañana si has estado a gusto pues mañana puntuales a las 7.10 de la mañana estamos aquí Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo Muy buenos días Y me he cansado de crecer por ahora toca fiesta en el andén Donde no venir con risas Dejar circular la nueva brisa y que entre por donde quiera me he cansado de crecer la nueva brisa